Hola amigos, hoy les voy a hacer una carnita de refrita, así que ya está sazonada, les voy a contar como la sazone y le agregué este sazón que yo misma preparo, que contiene ajo, cebolla, verdura, apio, todos los ingredientes para sazonar también le agregué orégano, sazón en polvo esto es salsa tiriyaki aquí tenemos romero en polvo tenemos curry tenemos especias para churrasco, pimienta negra tenemos ají morrón en polvo, tenemos ajo y un poquito de sal así que la sazonamos y la ponemos a hervir y ya miren a ustedes como está hervida, blandita ahora vamos a pasar por aceite a freír tenemos un aceite ya caliente ya yo había freído parte de la carne y voy a freír esta para entonces mostrarle la dejamos un par de minutos, que dore un poquito pero no mucho para que no se reseque así que vamos a sacar un plato con papel de servilleta para escurrir y miren ustedes escurrimos y agregamos al plato pueden compartir, darle like y comentar miren ya la dejamos reposar un poco entonces vamos a preparar el plato miren ya acompañado de tostones verdes con ensalada de hojas, tomate y pepino y un vaso de jugo de sandía con limón así que vamos a probar recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar también vamos a ver qué tal ahí está está rica vamos a coger un podazo de tostón rico así que denle like, comparte y suscríbase